Reconoce el gobernador del estado la labor de los trabajadores de la radio y la televisión. Confía el gobierno que el abasto de combustible se regularice en breve. Rectoría abrirá nueva convocatoria para el bachillerato Nicolaita. El gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo felicitó a los compañeros trabajadores de la radio y la televisión en el marco del Día del Locutor Mexicano. En su discurso reconoció la labor diaria de los trabajadores del sector que dijo es de vital importancia para la sociedad. Esta importante fecha es a través de su trabajo que locutoras, locutores, conductoras, conductores, cronistas, guionistas, camarógrafas, camarógrafos y productores constituyen una conexión con la audiencia, un puente efectivo de comunicación con las ciudadanas y los ciudadanos que les permite mantener informada a la sociedad en su conjunto. Por ello consideramos importante reconocer hoy, en este día en que celebramos su importante tarea, la labor social y cultural que realizan a través de su voz y sus ideas. Por su parte, Julieta López Bautista, coordinadora de comunicación social del gobierno de Michoacán, resaltó la responsabilidad de los trabajadores de la industria al ser quienes llevan a la sociedad el mensaje del gobierno. Estoy convencida que los medios de comunicación comprometidos con los valores irrenunciables del periodismo, como la veracidad y la objetividad, deben defender esta noble profesión, atrincherados en los principios éticos que la rigen, no dejarse arrastrar por la vorágine de la información inmediata, que no contrasta versiones ni repara la legitimidad de las fuentes. La Secretaría de Educación en el Estado ha tenido dificultades para notificar a los 80 docentes que tendrán que ser dados de baja por haber acumulado tres faltas o más del salón de clases. Según lo estipulado por la Ley General Docente, luego de la reforma educativa, mencionó Silvia Figueroa Zamudio, titular de la dependencia. Se dijo confiada en que la siguiente semana se concrete la entrega de notificaciones a los maestros, lo cual puede hacerse incluso a través del Diario Oficial del Estado. Es un proceso que va, son 80, se nos está dificultando la notificación que es obligatoria, porque tenemos el problema de que en la mayoría no tenemos sus domicilios particulares, más que muchos de ellos están dando como domicilio a venir a Ciervo de la Nación, creo que es 3 mil, ¿verdad? Y resulta que es la CEP, y la CEP está cerrada, la Secretaría de Educación del Estado, y la Secretaría de Educación del Estado está cerrada, pero encontraremos estrategias como lo hicimos en la ocasión anterior. Aseguró que ya se han aplicado 6 mil descuentos a maestros faltistas, los cuales se han ausentado de las aulas de manera itinerante, por lo que dijo el 100% de los planteles educativos se encuentran abiertos. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerna González, solicitó a los docentes de la Máxima Casa de Estudios privilegiar el derecho de los estudiantes y no solo el contrato colectivo del trabajo, y es que luego de que el SPUM enviara su postura en torno a las clases extramuros que más de 55 mil jóvenes deben cursar ante la toma del movimiento de aspirantes y rechazados en las instalaciones de la Casa de Hidalgo, Cerna González insistió que los jóvenes hoy requieren a los guías académicos. Hago un llamado muy atento para que nos sigan acompañando quienes así lo han decidido y les agradezco. Es variable, depende de las dependencias académicas, tenemos en idiomas prácticamente un 90%, derecho un poco menos, es una dependencia sumamente grande, es variable, no puedo decir que estamos al 100%, la toma ilegal que tienen los paristas está afectando las actividades universitarias, la investigación, la difusión de la cultura y las clases, por eso hay que pensar en 55 mil estudiantes que están siendo afectados. Asimismo exhortó a los grupos sociales que se han sumado al movimiento de la Coordinadora de Universitarios en Lucha a no interferir ni ejercer más presión, puesto que se trata de un asunto interno de la Universidad Michoacana. Informó que para destensar un poco la problemática, se abrirá una convocatoria extraordinaria a favor de jóvenes que buscan un lugar en el bachillerato, mientras que para el nivel licenciatura deberá concluir el proceso de inscripción y así generar una nueva convocatoria para quienes aspiran a matricularse en alguna de las facultades. Para el bachillerato, para el bachillerato hoy tenemos una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, hoy por la tarde, hay salidas, yo decía que el diálogo no lo debemos entender, de quiero esto y dámelo si no tomo la universidad, ese no es diálogo, hay salidas dentro de nuestro marco normativo, hoy se va a proponer al Consejo Universitario una convocatoria extraordinaria para el bachillerato. El Consejo Universitario tiene apertura, tiene madurez, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque en el bachillerato tenemos lugares disponibles, tenemos en el bachillerato 550 lugares disponibles. El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, se dijo confiado en que en próximas horas se regularice el abasto de gasolina en Michoacán. En breve entrevista y sin precisar el número de municipios que se encuentran sin combustible, mencionó que esto se debe a que la refinería de Tula se encuentra al 50% de su capacidad. ¡Gracias! Según el sector empresarial, son al menos 15 municipios los que se encuentran sin combustible, entre ellos Huetamo, Pátzcuaro, Cuitseo, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro y Uruapan. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, Jorge Tobar Zavala, consideró que ante el desabasto de gasolina, el Gobierno del Estado debe tomar cartas en el asunto para evitar que se detenga el desarrollo económico. La posición de productos y servicios para que eso no bloquee el dinamismo de la economía, la oportunidad de empleos y demás, que se establezca un Estado de Derecho. En entrevista con medios de comunicación, Tobar Zavala señaló que al igual que el resto de la ciudadanía, los constructores se han visto afectados por la falta de combustible, principalmente en los municipios de Tierra Caliente, en donde se realizan algunas obras. El dirigente de la CEMIC Michoacán mencionó que algunos agremiados por lo regular siempre llevan reservas de gasolina para los vehículos que utilizan y es como han podido afrontar por unos días el desabasto de combustible que hay en ciertas zonas de la entidad michoacana. Integrantes del bloque El Campo es de Todo realizarán del 10 al 14 de octubre una mega jornada de protesta en la Ciudad de México para promover la idea de un nuevo modelo de desarrollo para el campo. En rueda de prensa, la secretaria general de la Central Campesina Cardenista en Michoacán, Hermila Medina, señaló que esta movilización se organiza en todo el país, pues gran parte del territorio nacional está concesionado al saqueo y la destrucción. Los gobiernos de Salinas de Gortaria hasta la de Peña Nieto ha concesionado 32 millones de hectáreas a empresas mineras, fundamentalmente extranjeras, que demuestra la cara más sucia del llamado desarrollo con su saldo, pobreza y destrucción, inseguridad, desempleo, etc. Ante esta situación mencionó que las organizaciones campesinas que conforman el bloque buscan que haya una solución definitiva a la problemática agraria, una ley ciudadana del agua y acceso para uso doméstico y agrícola, además de que se garantice que el presupuesto para el campo llegue a los campesinos, entre otras cosas. El bloque El Campo es para Todos está conformado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Central Campesina Cardenista, la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala y la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social.